Esto es Democracy Now, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha avanzado en la aprobación de la Ley de Estatus de Puerto Rico que permitiría a sus residentes decidir sobre su estatus territorial. El proyecto de ley reconoce por primera vez la necesidad de poner fin al estatus colonial de Puerto Rico, excluyendo la opción actual de Estado libre asociado y ofreciendo un referéndum sobre las opciones reconocidas por la ONU como un verdadero proceso de descolonización, independencia, estadidad y libre asociación con soberanía. Además, el Congreso se compromete por primera vez a acatar el resultado del referéndum. El proyecto de ley enfrenta a la oposición de muchas organizaciones de Puerto Rico que han pedido audiencias públicas y aclaraciones sobre disposiciones relacionadas con el idioma y el estatus de ciudadanía para la población de la isla bajo la independencia o la libre asociación. Nos acompaña Carmen Yulín Cruz, exalcaldesa de San Juan, que ha escrito una carta al líder de la mayoría demócrata de la Cámara, Steny Hoyer, exponiendo sus preocupaciones sobre el proyecto de ley. Bienvenida a Democracy Now. ¿Puede comenzar comentando lo que acaba de ocurrir en Washington respecto a Puerto Rico? Primero, gracias por tenerme aquí, Amy y Juan. Puerto Rico ha sido una colonia de los Estados Unidos desde 1898. Y luego de los huracanes Irma y María, Puerto Rico se convirtió en un problema internacional para los Estados Unidos. No solamente por la forma en como Trump nos trató. 3.000 puertorriqueños murieron por su burocracia y su ineficiencia y su incapacidad para hacer su trabajo. Pero eso aceleró el problema de que el colonialismo en Puerto Rico hacía quedar mal a los Estados Unidos internacionalmente. Uno no puede reclamar la soberanía y la libre determinación de otros países cuando tiene una colonia en sí. Así que esta pieza de legislación es una combinación de dos piezas de legislación que se habían hecho anteriormente. Y le dan a Puerto Rico, a los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico. La diáspora no puede votar en este momento. La determinación de tomar la elección entre tres estatus políticos, la anexión o la estadidad, la soberanía, libre asociación y la independencia, que son las tres opciones que las Naciones Unidas reconoce como opciones descolonizadoras. El problema es, aunque es un paso adelante, y agradecemos el trabajo de Raúl Grijalva y de Nidia Velázquez, el problema es que hay las opciones, no se definen con la claridad que necesita el votante puertorriqueño para poder tomar una decisión informada y trascendental, porque por primera vez el Congreso admite de una manera indirecta que Puerto Rico es una colonia y lo hace al no incluir el estatus actual, pero incluir el desarrollo del estatus actual de una manera descolonizadora, que algunos le llaman a la libre asociación el la soberano. Número uno y número dos, no deja claro qué cosas va a asumir el pueblo de Puerto Rico si decide por la estadidad. Y Carmen, yo quería preguntarles, los pasos adelante con este proyecto de ley ahora son unos cuantos. Por primera vez hubo unidad entre los representantes en el Congreso de origen puertorriqueño y obviamente hoy en día tenemos cinco en el Congreso. Está Richie Torres, Nidia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio-Cortez y Jennifer González, que no tiene voto, pero tiene voz y en unirse detrás de un proyecto de ley, pero como usted dice que tiene unos cuantos problemas. ¿Cómo usted contesta eso? Esas personas que dicen que el momento de actuar para acabar el colonialismo en Puerto Rico es ahora y si viene otro Congreso quizás se va a detener el progreso. ¿Cómo usted responde? Fíjate que no hubo, cuando uno mira el subtexto del texto, no hubo un consenso firme. Primero, Alexandria Ocasio-Cortez no ha firmado como coautora de esta pieza de legislación y se ha negado a hablar y cuando uno se niega a hablar de algo y no habla a favor, el silencio está diciendo que uno está en contra, ¿verdad? Rashita Lee votó en contra del proyecto y Chuy García también votó en contra del proyecto vicepresidente de la comisión. Así es que son voces importantes progresistas que de manera vocal o de manera silente, como Alexandria Ocasio-Cortez, están diciendo, no, el proceso no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta el proceso? Para contestar su pregunta. Primero, reconocemos que al Raúl Grisalva mover este proyecto, como usted dice, por primera vez se reconoce que Puerto Rico es una colonia y eso es un gran paso adelante. También se reconoce que lo que va a pasar en Puerto Rico el Congreso lo tiene que aceptar. Se reconoce también una comisión bilateral de diálogo para ir aclarando situaciones en el proceso. Esos son tres puntos extremadamente importantes y que van a quedar ahí sin importar lo que pase. Pero ¿por qué estamos pidiendo que, número uno, se den vistas públicas? Este proyecto se radicó en 15 de julio. No se han realizado vistas públicas. Lo que dice eso fue un markup, que lo que quiere decir es que la gente vota en la comisión si en efecto puede ir esa pieza de legislación al hemiciclo de la Cámara a la votación a favor o en contra por todos los representantes. Número dos, no se tradujo oficialmente al español. Número tres, no se permitió, se hicieron enmiendas, pero todas fueron derrotadas. Y lo que le estamos pidiendo a Steny Hoyer es que si lo va a hacer de esta manera atropellada, 124 años, 124 años de colonialismo, merecen el respeto al pueblo de Puerto Rico para tener no solo una, quizás varias vistas que se traduzcan al español para que la gente pueda entender. ¿Por qué? El momento es ahora, pero tiene que ser un buen momento. ¿Y qué es un buen momento? La estadidad para Puerto Rico va a tener, como dice la comisionada residente, Comité Olímpico. O sea, no puede ser la doctrina de separados pero iguales. Yo quiero ser Estado, pero quiero, como en una cafetería, escoger lo que me va a aplicar a mí y lo que no me va a aplicar a mí. Jennifer González dice que Puerto Rico va a seguir teniendo su Comité Olímpico. Eso quiere decir que Texas, Nueva York, Florida van ahora a poder tener su Comité Olímpico. Todos sabemos que no. Los puertorriqueños tienen que saber la implicación de pagar impuestos federales. Los puertorriqueños tienen también que saber que aunque el español se podrá seguir por generaciones utilizando familiarmente. De verdad, Estados Unidos va a permitir que en Puerto Rico se sigan dando clases en el sistema público escolar en español y enseñemos inglés como el segundo idioma. Eso no va a suceder. Hay una diferencia entre mientras tú aprendes inglés, yo voy a ayudarte, ¿verdad? Como es el programa de English as a Second Language, inglés como tu segunda lengua en Estados Unidos, que es extraordinario ese programa. Ah, que entonces te digan para vivir en Estados Unidos y ser Estado, tú no tienes que nunca hablar en español. Esas faltas de definición y esa falta de poder tener enmiendas que prueben, número uno. Mira, es interesante esto. Jennifer González, la comisionada, le llama en Estados Unidos a los republicanos, mis queridos colegas, my dear colleagues, y aquí en Puerto Rico vino el día después de la votación en el comité y le dijo racistas. Esa dualidad solamente se permite porque la estadidad no está bien identificada. Los puertorriqueños tienen que entender eso en la libre asociación. En la libre asociación trata a los puertorriqueños de manera distinta. puertorriqueños fuimos ciudadanos americanos desde el 1917. En el 1941, ciudadanos americanos por nacimiento. Por lo tanto, ahora mismo, para darnos el mismo proceso de ley que está cobijado en las leyes de los Estados Unidos, solamente se necesitaría el padre o la madre para poder transmitir la ciudadanía. Este proyecto equivocadamente y de manera ilegal exige dos, dos padres. Dos padres, dos madres, un padre y una madre. Y en la independencia hay la osadía de exigir ciertos requisitos para la nueva constitución de Puerto Rico. Quizás un Puerto Rico independiente no quiere una nueva constitución y lo que quiere es refrendar la constitución que tenemos ahora, cosa que yo lo dudo, pero es posible, o atemperarla a los tiempos. Pero le pone y le exige unas condiciones para esa constitución. Decía yo ahorita en inglés y lo repito en español. Ustedes imaginen el rostro de las personas que fundaron a los Estados Unidos de esas trece colonias recibiendo una carta de Inglaterra diciéndole, muy bien, le vamos a dar la independencia, pero para dársela su constitución tiene que tener A, B y C. Eso es una extensión del colonialismo que no se puede permitir. Así que Steny Hoyer tiene que demostrar que esa parte de que la democracia se respeta y que la libertad de decisión en Estados Unidos está disponible para todos y para todas. La tiene que demostrar con el pueblo de Puerto Rico. El momento puede ser ahora en este congreso, pero eso puede ser en septiembre, dando oportunidad a que se traduzca la pieza para que los puertorriqueños lo entiendan, a que las enmiendas que estamos pidiendo para clarificar cada una de las opciones se acepten o se derroten para que los puertorriqueños entiendan el efecto de cada una de esas opciones. Y Carmen, le quería preguntar, mientras estas luchas siguen en Washington acerca del proyecto de ley sobre el estatus, sigue la lucha del pueblo en Puerto Rico en términos de la falta de un grupo, grid de energía necesario para el pueblo. ¿Nos puede explicar un poco de qué está pasando con la lucha en contra de la compañía privada Luma Energy, que ahora está en control de la energía en Puerto Rico? Sí, Luma Energy está en control porque el gobierno de turno, que es un gobierno donde el gobernador es demócrata y la comisionada republicana, pero el gobernador se comporta como un republicano porque cree en la privatización de los servicios esenciales, empujó y se negó a que se quitara el contrato de Luma, que es totalmente reversible. Siguen los apagones, los generadores siguen explotando, se queda la gente sin luz varias veces y siete veces, siete veces en un año ha aumentado la luz para los puertorriqueños. Yo le envié, Juan, una noticia del 10 de mayo del 2022 del periódico El Nuevo Día que dice que las primeras obras con fondos de FEMA, y está hablando del reemplazo de postes solamente, comenzarán en dos, comenzábamos en el futuro en Maunabo y Aguada, dos de los municipios de Puerto Rico, para alcanzar la totalidad de los municipios demorará hasta ocho años. Ese FEMA no sirve, son ineptos, sus ejecutivos están ganando medio millón y un millón de dólares, continúan pidiendo aumento. El gobierno de Puerto Rico le da de su presupuesto actual, 750 millones de dólares para subsidiar esa actividad. Han admitido que no tienen los recursos necesarios porque desplazaron a muchísimos de las personas que sabían hacer el trabajo. Así que lo que corresponde y lo que quiere la mayoría del país, yo me negué y luché contra Luma desde el principio, me dijeron socialistas, que las cosas no quieren cambiarnos. Yo lo que no quería es que Luma es un negocio bueno para los bonistas y malo para la gente. Así se está demostrando y el llamado al gobernador es de que no vaya a Estados Unidos, Pedro Pierluisi, a decir que es demócrata, pero entonces en Puerto Rico se reduce a terminar la privatización de un servicio esencial que es, a mí me gusta la palabra en inglés, en inglés es electrical power, ¿verdad? En español es energía eléctrica. Al quitar el que controla la energía eléctrica, controla el desarrollo social y el desarrollo económico del país. Y por eso es que tenemos que movernos, energía renovable, no energía de gas, ¿verdad? Que es un poquito más limpia, no. De verdad, energía renovable y tenemos que, como país, continuar unidos para sacar a Luma. Lucha sí y Luma no, es la consigna que se escucha en Puerto Rico. Antes de ir, Carmen Yulín Cruz, quería preguntarte sobre la aborción en Puerto Rico. ¿Cree usted que Puerto Rico podría convertirse nuevamente en un destino para quienes desean abortar y viven en otros estados donde se han impuesto prohibiciones al aborto? Desde que la Corte Suprema anuló el fallo de Roe contra Wade, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele, afirmó que la decisión de la Corte Suprema no cambiará las leyes de la isla y que ni los médicos ni las personas que desean practicarse un aborto serán procesadas. ¿Qué tipo de acceso al aborto existe en Puerto Rico? La situación continúa igual, protegida y agradezco al secretario de Justicia por haber hecho esa aclaración. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque en Puerto Rico hay grupos, algunos del Partido Popular Democrático, otro de un nuevo partido que se llama Proyecto Dignidad, miembros del Partido Nuevo Progresista, que se han unido para tratar de aún más restringir el derecho al aborto en las mujeres en Puerto Rico o en cualquier persona que pueda gestar. ¿Y por qué digo eso? Porque algunas personas trans pueden también gestar, ¿verdad? Esto no es un asunto que incumbe solamente a las mujeres, es un asunto que incumbe a todo el mundo. Yo siempre digo, Amy, que en Puerto Rico no hay ni una sola ley, ni una sola, que restringa el aparato reproductivo masculino. Así que esta ley no se trata. La ley fue derrotada hasta ahora gracias a aquellos del Partido Popular, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, que hicieron una alianza para derrotar esa ley retrógrada que traería a Puerto Rico a un lugar donde ya no queremos estar. Así es que al hacer ese pronunciamiento, el Secretario de Justicia lo que está es, en mi opinión, comenzando a decir, vamos a detenernos aquí, porque luego de que bajó Roe vs. Wade, obviamente hubo un atisbo, una noción de que iban a volver al ataque, a tratar de restringir los derechos reproductivos. Yo creo en el derecho a la mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su salud, incluyendo el derecho a la terminación de un embarazo. Ahora mismo en Puerto Rico estamos teniendo un caso horrible de una niña de 13 años, autista, cuyo padrastro la embarazó. Esa niña, primero, no tiene por qué estar pasando con toda esta situación, pero esa niña no se le debe obligar, ella debe tener el derecho, pequeña como es, a tomar la decisión que crea que es mejor para ella. Carmen Yulín Cruz, gracias por conversar con nosotros. Exalcaldesa de San Juan, desde donde nos habla, miembro distinguida en el Mount Holyoke College, también ha enseñado en Harvard y en el Instituto de Política de Chicago. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.